CF Moto Papio, listo para papiar a la Honda Navi y el resto de minimotos irrelevantes como la Benelli 135, la verdad es que esta moto me llama mucho la atención, incluso estoy pensando comprarla, porque siempre quise tener una minimoto, a mi siempre me gustó la Honda Grom 125, pero jamás llegó ni llegará a México, porque el costo de traerla aquí sería muy elevado y nadie la compraría. Esta papio es una propuesta interesante como minimoto, porque su ficha técnica y básicamente todas sus características te las encontrarías en la media y alta cilindrada, sería de las bocas motos 126 centímetros cúbicos con doble árbol de levas, caja de 6 velocidades, ABS doble canal y barras invertidas, bueno al menos eso en el mercado colombiano, aquí en México ya se anunció pero no estoy seguro si el ABS lo va a conservar, espero y si. Tiene dos versiones, una Scrambler y otra Racer, su precio en Colombia es de 11 millones de pesos colombianos, lo que es un aproximado de 49 mil pesos, casi los 50 mil, sería una moto perfecta para juguete y salir todos los días para dar una vuelta. Es una buena primera moto, sí, como moto secundaria también se ve buena, aunque por su tamaño si mides un 80 para arriba no te será para nada cómoda. En México ya se vendió una versión de la Papio ST con aspecto Street Fighter que es casi lo mismo que las dos nuevas que se acaban de presentar, solo que tiene iluminación halógena en el faro principal, no tiene ABS, por eso mi duda de que si las nuevas llegarán a México con ABS o no. Las fotos que CFMoto ha mostrado en sus cuentos oficiales de México, si muestran el encoder del ABS, por lo que asumo que tal vez si lo conserve. La Papio ST tampoco tiene las barras invertidas, pero de todas formas se me hace una moto muy bonita. Viéndolo bien, esta si tiene un aspecto más futurista que la Navi, tiene más potencia, mejores prestaciones, aunque son para públicos completamente distintos y de presupuestos distintos. Esta Papio ST tiene un precio de $49,000 pesos, comparada con los $32,500 de la Navi, pero tiene freno de disco en ambas llantas, inyección electrónica, un poco más de potencia y un diseño menos... Hace que valga la pena la diferencia de precios, pero para ver la poca competencia de Minimotos, veamos quienes son sus otras competidoras. La Navi y sus múltiples clones, pero solo tomaremos en cuenta la Navi, la Dynamo Monkey que aparte de dar pena se ve medianamente decente por su diseño. Y la Benelli TNT 135, comenzamos con esta moto, siendo un volado, te puede salir muy buena o muy mala. En diseño está bien logrado, pero las fallas constantes y el nulo respaldo de Benelli ha hecho que le cueste mucho sobresalir a esta moto. No precisa de ser una moto para carretera, por su tamaño es obvio, aunque en prestaciones no va mal. Cuenta con un motor de 134.7 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, 11.3 ponies de potencia, transmisión de 5 velocidades de relaciones cortas, lo que le da un manejo divertido en las calles, aunque para algunos puede ser algo molesto para el tráfico pesado. En otros mercados compite con otras Pocket Buy, como la Grom 125 y Kawasaki 125, siendo Benelli mucho más barata que ambas, pero teniendo la limitante de los problemas constantes. Su iluminación es algo pobre a pesar de tener un conjunto en LED, y cuenta con frenos de disco en ambas llantas. De la Navi que podemos decir que nos haya dicho, ya sacamos su historia, origen, fabricante y todo. Si quieres verlo está aquí, si no quieres te lo resumo. Gente que cocina con las patas, agarró el motor de un scooter, deformó el chasis de una motoneta y lo vendió en su mercado. Se dieron cuenta que fue un éxito y decidieron exportarlo a países pobres. No tiene nada de especial, genérica y austera en todo lo que puedas imaginar. Eso sí, motor refinado, sin ruidos y serenito, como buena motoneta de Honda. A ficha técnica tiene un motor de 109.19 centímetros cúbicos, con 7.9 caballos de potencia y 8.9 newton metro de torque, a las 5.000 revoluciones por minuto. Su sistema de enfriamiento es por aire. Su diseño compacto y postura lineal la hace ideal para la ciudad. Es fácil de maniobrar en el tráfico y su consumo de gasolina es muy eficiente, dando 50 kilómetros por litro, siendo muy optimista. Aunque su ficha técnica dice llegar a los 60 kilómetros por litro. Tal vez sí, pero en la práctica diría que es complicado. Su iluminación es halógena y sus frenos son de tambor. Por último, tenemos a la Dynamo Monkey. Pero es Dynamo así que no vale la pena hablar de ello, eso es todo, tomen agua, bye. Bueno, ya en serio, la Monkey tiene un motor 125 centímetros cúbicos, con 7.3 caballos de potencia. Es menos potente que la Navi. Por eso no quería hablar de ella, ya me está dando náuseas. ¿Cómo puedes tener un motor más grande que la Navi y aún así tener menos potencia? Pero bueno, esta porquería tiene una transmisión de 4 velocidades, tiene suspensión de adorno porque no tiene mucho recorrido. Los frenos podría decir que son su único punto decente, pero entre sus fallas más comunes es que los frenos quedan pegados al disco. Su rendimiento de gasolina es de 35 kilómetros por litro, lo mismo que consume una Gitzer 250. No más para que vean el dato, en donde Dynamo se compara en algo con Suzuki. Esta moto es pequeña, poco potente y tragona de combustible. Y viendo las anteriores, no son nada extraordinario. Si la Papio no presenta fallas en su electrónica, como es de costumbre para CFMoto, y tiene un motor fiable, podría robarle mucho mercado a las demás marcas. De lo contrario, solamente sería una moto muy interesante a ficha técnica y de ahí en fuera, una del montón. Ahora sí, bye.